Cuando llegaré Cuando llegaré al morir ¡Ey! ¡Mábelo, Joaquín! ¡Ey! Del vaivén de mi carreta Nació esta lamentación Del vaivén de mi carreta Nació esta lamentación Compadre, oiga mi cuarteta No tenemos profesión Ya ves Cuando llegaré Cuando llegaré al morir Cuando llegaré Cuando llegaré al morir Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Trabajo de enero a enero Y también de sol a sol Y que poquito dinero Me pagan por mi sudor Triste vida la del carretero Que anda por esos cañaderales Siempre en lucha el pobre resignado Por vencer los rudos pantalales Sabiendo que su vida es un destierro Se alegra con sus cantales Se alegra con sus cantales ¡Ey! Mira que viene por ahí ¡Alfano! ¡Suscríbete! 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 Y Bavarito Torres también. Bavarito Torres también. Bavarito Torres también.